Bienvenidos a José, bienvenidos a José, bienvenidos a María y Jesús, fuerte, uno, dos y tres, María y Jesús, dos, tres, María y Jesús, muy bien, bravo para María y Jesús. ¡Cállate a las chicas, por favor! ¡Chicas, habarte! ¡Los, dos, tres, María! Vamos a darle el voto a una de nuestras compañeras como a decir algo. ¡Listo! ¡Luchamos atentos! Nosotros somos el segundo de la secundaria y lo que les vamos a mostrar son unos villacicos. Estos son los que les gusten.